En el día de hoy, el Colegio Isabel la Católica, junto con el proyecto de PFA-SJ en Yoy Santa Cruz, ha realizado lo que sería una ruta guiada por la zona de Cabo Llano, parándose en diferentes puntos de interés, como por ejemplo el Auditorio, la Antigua Batería, el Castillo de San Juan, y han estado un poco recorriendo la zona e informándose sobre la historia y el patrimonio cultural que tiene la zona de Cabo Llano. Hoy estamos aquí para poner la cara más turística de Santa Cruz de Tenerife. En el año 2017, 2,2 millones de visitantes vinieron a la ciudad, trabajando en una idea, ser capital turística de una isla turística. Y para eso hay que trabajar en el presente y en el futuro. En el presente, con el proyecto En Yoy Santa Cruz, formando a jóvenes para que trabajen en el sector turístico en la ciudad. Y en el futuro, colaborando con planes de sensibilización turística, como en el caso de hoy del Colegio Isabel la Católica, para que sepan que tiene que enseñar la ciudad a los millones de visitantes que tenemos cada año. Soy alumno trabajador del PFA EGJ en Yoy Santa Cruz. El curso se compone por 15 alumnos trabajadores, con una duración de 11 meses, en el que estamos formándonos a la vez que realizando unas prácticas en puntos itinerantes y de información turística. Estamos recibiendo una formación teórico-práctica y a la finalización recibiremos un certificado de profesionalidad de nivel 3, que tiene validez en todo el territorio nacional. Nos abre varias puertas de cara a lo que sería la inserción laboral y podríamos trabajar tanto de informadores turísticos, guías, realizando rutas, incluso en varios hoteles. ¡Gracias en la luz!